Esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche Soñé que volví a permanecer Soñé con otoños y aleganos Mi luz se ha parado, mi noche ha llegado Busqué tu mirada y no la lloré La lluvia ha dejado de caer Sentado en la playa de olvido Me cumplea tu imagen serena Tu pérmuralgas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil tejiertos, mil caricias Y una flor que entre las hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrar y no se hará nada Intentando detener mi juventud Al fin os he vuelto a la verdad Mis manos vacías se han juntado La piedra ha caído El sol se ha dormido Te llamo y no escuchas Ya vivos Y busqué entre tus cantas amarillas Mil te quieras Mil te quieros Mil caricias Y una flor Mil te quieras Mi juventud Mi juventud Mi juventud Mi juventud Mi juventud Mi juventud Y es la carrera que más aceptación tiene dentro de la universidad Entonces que el otro día, luego de este éxito de Carlos Alcántara a sumar Sí, lo máximo Yo decía ¿A quién yo le haría una película de su vida y te la haría a ti? Yo no Suena descabellado, sin alusiones personales Suena descabellado, es una idea descabellada, mi querida Chola Pero veamos un poquito el camino que ha abierto y que han dado nuestro queridísimo Jan Marco Tres Grammys ganados, además del respeto y el cariño de todos en más de 20 años de carrera Jan Marco Ciñago, sin lugar a dudas, el mejor cantautor peruano a nivel internacional ¿Quién diría que este alegre niño que baila, canta en el programa de Yola Polastri sería un gran artista latino? Y un orgullo nacional, hijo de la actriz Regina Alcover y el recordado cantante Javier Ciñago Más conocido por todos como Joe Danova Guarda esta rosa mi amor Llévala siempre contigo Que donde quiera que estés Siempre tú estarás conmigo Jan Marco, nació un 17 de agosto Aprendió a cantar antes de hablar Siempre fue divertido y muy consentido por las amistades de sus padres En 1990 salió su primer disco, Historias Parte 1 Con éxitos como Te Extrañaré, Dame un Beso, Una Canción de Amor Y por supuesto ¡DOMITILA! ¡Oje! ¡DOMITILA! ¡DOMITILA! Fue demostrando su talento a través de su trabajo Conquistando al público con sus maravillosas letras Pero sobre todo con su sencillez Manteniendo el mismo sentimiento de cuando cantaba en el Cantarrana Esto no puede ser no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Mi primer sé que lo recibí a los 11 años Cuando trabajé en una obra de teatro Que se llamaba Papito Piernas Largas Dicen que suelo ser cantante De una cantina o restaurante Y ser famoso Con una canción de amor A finales de los 90 Llegó campaneando Un divertido programa concurso que tuvo mucho éxito Pero él tenía un objetivo en mente Juntar dinero para llegar a Miami Sabía que podía tener dinero para poder viajar La consigna era presentarle su producto a Emilio Estefan Vinieron discos como Entre la arena y la luna Al quinto día A tiempo Y resucitar De la mano con Emilio Estefan Que fue premiado con un Grammy en el 2005 Yo tengo que carajo ponerme Y me dijeron que te dice Yo te ayudo Me dice Párate ahí Entonces me paré Agarré una revista De moda Me fue a buscar así Me fue a buscar, a buscar Y me dijo Bullhead Bullhead es cabeza pelada Me dice Aquí hay una cabeza pelada ¿Te gusta esto? Yo A ver Me puse No, no mucho Ok Otra, otra vez pelada ¿Te gusta? Sí Ok ¿Cuánto cuesta tanto? ¿Qué importa? Gianmarco es un músico lleno de ideas Emocional e innovador Pero sobre todo Siempre va por más Viajó a distintos países Mostrando al mundo su cualidad interpretativa Enamorando a miles con su voz y su guitarra Su calidad como ser humano Va de la mano con el cariño que le tiene a la tierra Que lo vio nacer Tus armonías, tus melodías Hace maravilla No, estos son los momentos en los que le doy gracias a Dios con toda mi alma por estar viva Por conocer a gente tan talentosa Y tan sensible Felicidades El color ya no es el mismo de antes Tu sonrisa casi se borró Artistas de la talla de Marc Anthony Luis Enrique Víctor Manuel Cristian Castro Emanuel Gloria Estefan Diego Torres Alejandro Fernández Entre otros Han sido intérpretes de las obras de este artista Que ya lleva 15 discos 8 nominaciones Y 3 Grammys Además De millones de fans En todo el mundo Siempre un muy grande, súper buena gente Un artista auténtico Qué bueno, qué hijo más bonito yo tengo A doña Regina Se rompió el monte con este muchacho que ha mandado aquí Pero sobre todo Jan Marco Posee una gran familia Se casó con Claudia Moro Y tienen 3 hijos maravillosos Puede hacer Una ronda por tu cumpleaños Un poema mil veces por año Ya si no entiendes Cuanto te amo Jan Marco Jan Marco está en el mejor momento de su carrera Más maduro Y con los pies Bien puestos sobre la tierra Pero sobre todo Con hambre de más logros De más triunfos Este 17 de agosto Día de su cumpleaños Dará un súper concierto En el Centro Comercial Plaza Norte Donde escucharemos Los temas de su nuevo disco Versiones Que tiene como productor Al gran Arturo Sandoval Este nuevo disco A pocos días de ser lanzado Ya está Entre los 5 más vendidos en iTunes Llegaste con Domitila Cantando con un gorrión Que muestra su fragilidad Al componer Al quinto día Te sentiste vivo Pues la fama No te avisa En más de 20 años Estampaste tu fotografía En historias Y grandes éxitos Que hacen resucitar El corazón de la ciudad Tu retrato Está en versiones De buen ejemplo Enseñaste a los amores imperfectos A respirar Y a enamorarse Al otro lado de la luna Con una canción de amor Gracias Gianmarco Ciñago Too much Demasiado para mí Yo este Veo los Veo tu emoción Cholita linda Y veo el cariño Que yo tengo También por Te tengo Y a toda la gente Del canal A quienes siempre Me han apoyado Yo siempre Cada vez que vengo Al canal Saludo hasta La puerta Todos acá Me han apoyado Siempre Gracias Gracias Y ver eso Realmente para mí Sigue siendo motivador Sigue siendo un incentivo Sigue siendo la posibilidad De poder Lograr que la gente Que nos vea Porque somos comunicadores Tú eres Tú eres una comunicadora Yo soy un comunicador Que sepan que No todo es gratis Pues en esta vida ¿No? Que hay que trabajar Yo por ejemplo Veía a Emilio Estefan ahí Y yo a Emilio leo Muchas cosas Muchas cosas Porque cuando fui Me recibió Y creyó en mi talento Y cuando me fui De su compañía Me fui con la ilusión De regresar al Perú Para ser mi propia compañía Habiendo aprendido Muchas cosas Y recuerdo Cuando llegué al Perú Y mucha gente Me decía Claro Ya regresó al Perú Porque fracasó Porque lo votaron De allá ¿No? Ha regresado A tocar en Barranco Porque ya no tiraron De tocar Entonces empecé A escuchar comentarios Mezquinos Comentarios que a mí Me empezaron a distorsionar Como ser humano que soy A doler A doler A doler Mucho a doler Sobre todo de gente Que no me conoce Gente que nunca Se ha sentado A tomar un café conmigo Entonces Veo estos videos Y digo Qué alegría Seguir haciendo lo que hago Qué alegría Seguir grabando discos Y demostrarle A la gente Que verdaderamente Tiene ganas De salir adelante Y de triunfar Sea en lo que sea Es cuestión de creer Y de despertar Luego de soñar Para poder cumplir Tus sueños Sé quién me quiere De verdad Yo sé leer Sé leer a las personas Y tú sabes Chola Cuando alguien se te acerca En buena onda Cuando alguien te quiere De verdad Porque sabe Has visto tu trabajo Tu talento Yo con los años Ya no tengo 20 años Voy a cumplir 43 años Y la vida me ha enseñado Muchas cosas Pero lo que más Estoy disfrutando ahora Es seguir Teniendo Éxito Pero con esa sed sana Que siempre he tenido Tú sabes que aquí Yo quería pedirte Que cantes una canción ¿Cuál? Que no puedo pedirte ¿Por qué? Porque yo lloro Con esa canción Bueno Te vas a llorar No, no, no Vamos al piano Porque yo Ah, ok, ok, perfecto Es una canción En la que tú cuentas Quién eres Ah, ok Y esa canción A mí No sé por qué Me conmueve tanto Y a amar ¿Cómo hacemos con esto? Yo te agarro Todo el aparato ¿Me retrato? Voy a hacer magia Con verso Aquí esta noche Voy a intentar Recopilar al corazón Poquito a poco Por que sea Mi diario Y mis formas de amar Y mis palabras Sobre un muestre Mi corazón Soy tan complejo Como un libro De teorías Y tan sencillo Si me pongo A hablar del sol Dicen que suelo Ser cantante De una cantina O restaurante Y ser famoso Con una canción De amor Me afeito el pelo Me corto el pelo Porque detesto a peinarme Este tatuaje No es una cuestión de look Él dijo que atas en la calle Que es verdad Dormí en la playa Y en el parque Que me enamoré De mi guitarra En un balcón Tengo en un balcón Tengo en un balcón Me dieron tantas cosas buenas Me dieron alas y mil pruebas Me enseñaron Siempre pedir por favor Hoy se desnudan sin temor Mis alegrías Y mis tristezas Y mis tristezas Las descubro sin futuro Hoy sigo siendo el lado Y dueño De mis historias Y mis sueños De mis viernes Por la noche En la estación Tú sabes Que la parte que me conmueve Es cuando dices Me enseñó a pedir por favor Eso no sé por qué me duele O sea, no sé por qué Es que a veces es interesante Darte cuenta Que tus padres Están enseñando Que a veces no se da cuenta Cuando los padres Te enseñan frases Pero el pedir por favor Que hoy día yo A mis tres hijos Hablen con quien hablen Le pidan A quien le pidan Sea quien sea la persona Siempre es después Por favor Yo te quiero contar Que una de las cosas Que yo he aprendido En este tiempo Es que Gianmarco Tiene un amor Increíble por el Perú Una cosa Yo siento Por ejemplo En tu disco Cuando hiciste una canción Solo de música criolla Sí, este fue Señora cuénteme Fue un arte de vivimiento En realidad Porque yo no soy Cantante criollo Admiro a grandes criollos Y yo quiero En este momento Nombrar a un grande Que me ayudó muchísimo Que fue Don Félix Casaberte En El Paz Descanse Me enseñó Muchas cosas Que yo sé Música peruana Lucho González Coco Salazar Gente que me ayudó A entender Teresa Fuller La hija de Chabuca Qué linda Que sigue Comandando el legado De su mamita Me enseñó Me enseñó a amar a Chabuca De una manera increíble Javier Luna Quien tú conoces también Javier es un gran conocedor De Chabuca Hoy día Yo quiero hacerte un regalo ¿Qué cosa me haces regalar? Yo quiero Compartir Sí Solo una sorpresa Para ti Dale, dale, dale Con ustedes El maestro Oscar Avilés Mi respeto Mi respeto maestro Mi respeto maestro Mi respeto Qué guapo Está maestrito lindo Se venió guapísimo Está rico Maestrito lindo ¿Qué le parece a este muchacho? Bueno Primeramente quiero felicitarle Gracias padre Realmente Bueno, yo te conozco Desde muy niño Me conoce Desde la barriga De mi mamá Ah, también Una alegría No, el poder verlo Y este Y compartir el escenario Siempre con el maestro Es una bendición Ya quisiera muchos Tocar la guitarra Como él Cuando usted lo ve ¿Qué canción se le ocurre? No, guitarra, ¿no? Cuando yo lo veo ¿Y cuál es la que usted... Cuando lo veo repuntar Y... Piu, 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 piu Este tipo de cosas son... Tira al blanco Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprende lo que no vienes Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te deja oír su voz ¡Ahora! ¡Ahora! Y ahora guitarra Porque eres mi voz De dolor Quita su nombre de nuevo Si no te escucho Y dile Que aún no quiero Que aún espero Que vuelva Que si no viene mi amor Por ti es mi consuelo Que solitario Sin su cariño Me muero Guitarra 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 Tú que interpretas En tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no la vienes Volver Señoras y señores En esta noche Del disco Versiones Jean Marco Nos interpreta Almohada A veces te miro Callada No ausente Y sufro En silencio Como tanta gente Quisiera gritar De que vuelvas Conmigo Que si aún no estoy vivo Solo para amarte Pero todo pasa Ya los sufrimientos Como las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Borracho De angustia Te lleno de besos Y caricias Mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Y me duermo Contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está Mi amor Solo está Mi amor Gracias Jean Marco Te quería cantar esta canción De que me vas a correr a los dos Yo quisiera poner aquí a los dos A mi padre y a mi madre Pues hagamos algo Con ustedes Regina Alcoz No, mentira Como no viniste a almorzar conmigo Capullito Vámonos Eso es Así los quería ver ¿Todo bien? Para toda la familia Chuela Ven acá Ven conmigo Lindo capullo de Alelí Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes Capullito de Alelí No hay en el mundo para mí Otro capullo de Alelí Que yo le brinde mi pasión Y que le dé mi corazón Porque tú eres la mujer A quien le he dado mi querer Y te jure lindo Alelí Fidelidad hasta morir Por eso yo te canto a ti Mi capullito de Alelí Dame tu aroma sedutor Te jure un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes Capullito de Alelí ¡Vámonos! Ahora sí, Chola Ven acá Solo trompeta ¡Ambro! ¡Feliz año! ¿Cómo escogiste esta canción tan chévere? Me gusta mucho Capullito de Alelí Es una canción... Me encanta la música Es un disco para toda la familia A ver, vamos a ir repasando Qué canciones tenemos Ok, vamos Flor de Nube Rabo de Nube Rabo de... Flor de Nube ¿Rabo? Ay, pero es que rabo que parece flor Por ejemplo, yo recuerdo... Flor de Nube No, la primera vez que... La primera vez que yo tuve, este... Una relación seria Ok Me regaló una flor Una flor Sí, una flor ex-flor Cuatro por cuatro Segunda canción Es que no veo ya... Ya no ves, ya te voy a decir Si no... Ah, es que estás leyendo de abajo para arriba Claro, al revés Cerré el revés, pues Claro, ven como... Te lee primero el número uno No la 14 Ah, no es el revés No Papito, no sé Canción número uno Cartas amarillas Cantada por Nino Bravo en los 70s Y escrita por... Papito, yo leí páginas amarillas Papito Cartas amarillas Que la vez pasada Un amigo No, no La gente joven no sabe Lo que es una carta amarilla ¿Y qué es páginas amarillas? Tampoco Siguiente canción A ver, leí Almohada, esa me gusta Almohada, esa te gusta, ¿no? ¿Cuántos han mordido en almohada? No contaste ayer Sí, sí, hay un montón Sí, sí, sí ¿Tú para qué lado duermes? Yo para qué lado duermo Para el lado derecho de la cama Qué lindo Perdón, izquierdo 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 Se mete a bañar Pone un pie dentro de la tina Y dice Voy a entrar O estoy saliendo ¡María! Y llama a su otra hermana María sube las escaleras Con sus casi 93 años Y dice Estoy subiendo O estoy bajando ¡Juana! Y llama a su otra hermana Que estaba en la cosa Estas viejas, decrépitas Todos se olvidan Lo que es yo Toco madera La puerta Pero ahora vamos Y aquí estamos En ese momento ¿Que yo cuento un chiste? O sea que me agarras Este... No te has agarrado ¿Qué le dice El ombligo A las tetas de una vieja? ¿Qué le dice El ombligo A las boobies De una señora mayor? Sí No sé Uy, ¿qué es en por acá? Vamos a hacer un trato Yo voy a abrir este algo Pero tú no lo puedes tocar Ok Solamente esta cámara Y tú me vas a decir Que estoy viendo Por favor Ah, su madre Ok ¿Va la pantalla? Ok Esta foto de... No es mi cabeza Esta foto de acá Es 1970 17 de agosto Dos días de nacido Mi madre tenía 21 años Clínica El hogar de la madre Nací ¿Puede poncharlo por favor? Quiero teta Bueno, esa fue... Quiero... Quiero caga Caga pichín Eso te lo compran Sí, sí, sí Bueno, esa fue en el 70 Con mi mamita Que me había recibido Me gusta con tu papi y ella Por favor, miren la barba De mi padre ¿En qué momento se le ocurrió? A mi papá ponerle esa barba Es una forma de protestar Eso es una... Es en la casa en Jacarandá Bebíamos ahí los tres solitos Ahí recién nacido Lo máximo Qué lindo Se casaron Y después de tres años De buscarme Pues... Me encontraron A ver, siguiente foto ¿Qué foto es esa? Ay, qué linda Mi mamita preciosa Tengo el mismo peinado Si te viéramos calato Diríamos que estás igualito Me gusta la foto De la Chompa María A ver, la Chompa María Ay, por favor Mira, por favor La forma en que mi papá me ha... No, no, no Esa foto también me destruye El corazón Me encanta Mi viejo querido, caramba Que se me fue tan joven Tenía 49 años cuando se fue Mira, pues... ¿Y qué canción te hace acordar a tu papi? Bueno, guarda esta rosa, pues Qué bonita Mira, por favor A ver, esas fotos ¿Qué más vienen? A ver, a ver, a ver Eso es un cumpleaños ¿Tuyo? Arriba sí Dios santo Mira, es que yo era un cerdo No has cambiado Mira aquí, aquí Mira, mi mamá En lugar de regalarme juguetes normales Me regalaba pianos, guitarras, armónicas Es una forma sabia de... Eso es en 1974 Mi mamá en ese momento hacía gorrión La primera versión de gorrión en el Perú He trabajado en la calle... No, mentira ¡Qué lindo! Eso es en Venezuela, en Caracas, Venezuela Mi mamá trabajaba en Caracas En una novela con José Luis Rodríguez, el Puma No Se llamaba La consentida de papá Mira aquí, qué lindo Ese es en mi... A ver Yo... Esa es mi profesora de colegio Pero ese día Yo entré a un colegio En el cual no terminé Ese colegio es el Mater Purísima Y era un nido Y con el terremoto del 74 se cayó del colegio Uy, pensé que era porque te habían expulsado Ay... Me cambiaron de colegio a Santa Margarita Mira este carro A ver Uy, está enojado, está moleto Vamos a esta fotito de aquí ¡Qué lindo! Esta fotito de aquí, por favor ¡Qué lindo! ¿Aquí qué estás haciendo? A su madre, ese es el comercial ¿Te acuerdas de Monterrey? Claro Mi padre hacía la tarjeta más real Yo hacía la chiquirreal ¡Qué lindo! Te ganabas un viaje a... Te ganabas un viaje a Walt Disney ¡Qué chévere! Para conocer a... Te daban visa, ¿no? Sí A ver esas fotos de ahí Mira, mira Ah, ok, mi papá Ese es mi papá En... Canal... 13, era en ese momento Si no me equivoco Que ahora es Canal 5 Mi padre fue... Eh... ¡Qué linda foto! Mi padre fue descubierto Mira, por favor Las piernazas de mi viejo Tremiendo arquero en el champañá Le tapó un gol Le tapó una... Él dice, ¿no? Que le tapó un tiro libre a Lolo Fernández ¡Qué chévere! Sí No sé si... Hasta ahora sigo investigando Porque no... Escúchame Y de esas cosas ¿Con qué otra canción recuerdas a tu papá? A mí me gustaría Es que mi padre tenía muchas canciones Tenía... Yo tengo un cassette De mi papá Que él grababa... No sé... Cuando él tenía su estudio Él grababa Y... Pasó entre con guitarra, ¿no? Este... Tenía... Hay una canción preciosa Que es una historia muy linda Que era cuando mi papá Ya se habían separado Estaban separados con mi mamá Ya se habían... Como yo lo digo Se habían solterado ¡Qué linda! Se habían solterado Entonces un día Mi papá fue a la casa Porque mi mamá Siempre fueron amigos, ¿no? Mi mamá fue a la casa Perdón, mi papá fue a la casa Con mi mamá A conversar Y parece que yo Me habían... Me habían mandado a la casa De mi abuela Y tuvieron pues ahí su... Se iba a remember Se encontró un bebé Chiquitín con remember Sí, chiquitín con remember, ¿no? Y me encantó que me... O remember, reloj Y me encantó que me contaran Esa historia Porque yo siempre pensé Que después de que ellos Se habían separado Nunca más habían tenido nada, ¿no? Pero es mentira Yo quiero que veas Tuvieron sus... Tuvieron sus encuentros Esto es algo que quiero compartir Siempre estoy en contacto con él Por el Facebook Bueno, es una maravilla El Internet Y todas estas modernidades Que nos ayudan A estar más cerca de los hijos, ¿no? ¿Cuál es la comida favorita De Gianmarco? Él es un buen comensal Come todo Ama todo Lo que pueda ser comestible Cocina riquísimo Hace unos... Unos fideos Con una crema de champiñones ¡Oh! Delicioso ¿Qué es lo que usted siente Cuando lo ve a Gianmarco En un escenario? Revivo O sea, me inyecta Vitaminas Me llena de energía Lo admiro Respeto su trabajo Porque me parece Que es muy estudioso De lo que hace Y de lo que ama No deja de crecer No deja de aprender Y esto sí es una cualidad Importante en un ser humano Yo creo que es el mejor Crítico de sí mismo Aunque siempre viene Y me dice Mami, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Esto te gusta? Me trae sus primicias Está orgulloso Cuando algo sale bien Como versiones Este último disco Que es un sueño Que la verdad Es que cuando me lo trajo La primera noche Llegando del avión Pasó por la casa Y me lo puso en la casa Yo por supuesto Anegué el departamento Lloro, lloro, lloro Y no le puedo decir nada Y yo decía Espera tu nariz Que termine de escucharlo No podía Porque de verdad Te llega al alma Porque está hecho Para todas las edades ¿Cuál es tu canción favorita De Ian Marco? Tengo muchas Muchas favoritas Me gusta Me gusta retrato Me gusta sentirme vivo Me gusta de las antiguas fragilidad Me gusta Ay Cuántas A mí me encanta Domitila Después de tantos años Tú que tanto has renegado Cantando Domitila Amor Es preciosa la versión Que has hecho Con ese sabor cubano Con esa Con esa orquesta Que suena tan linda También Y él que lo ha cantado Con mucha alegría Valía la pena Volverla a grabar ¿En qué se parece Jean Marco A su papá? La cara es de su papá Es evidente Pero La sonrisa quizá es mía Pero su forma de ser Tiene de los dos Yo no me quedo quieta Y Jean Marco Llega Almuerza Saluda Y dispara Y está en un avión Y está acá Y está allá Llevando al hijo A jugar fútbol Y compartiendo con los amigos Y pasándola bien Con su esposa No se queda quieto Eso es mío ¿Lo extrañas a Jean Marco? No se extraña Lo que siempre se lleva Con uno O sea Mis hijos Siempre están en el corazón En mi vida Y yo creo que también Tengo la alegría De que yo estoy en ellos Hemos aprendido Un poquito El desapego Porque si una mamá O un papá Tiene a su hijo Feliz Uno tiene que estar feliz Así está en Japón ¿Recuerdas alguna Anécdota Alguna travesura Y al Marco pequeño? Hay una pues Que no me gusta Pero no me gusta Porque le pegué Y él siempre lo recuerda Y me dice Mami me pegaste Una sola vez En la vida Porque yo venía De trabajar Del canal Y estaba en el auto Ahí en Magdalena En González Prada Y entonces Se cruza la calle Que estaba jugando fútbol Sin mirar A ver usted señora Que me dice Y entonces claro Yo me asusté No vuelvas a hacer eso Y él me venía Y él me venía A dar un beso Y siempre me lo recuerdo Anécdotas divertidas Era que era Sonómbulo Cuando era chiquito Y dormía Con su pelota De fútbol Entonces de repente Venía y me decía Dormido Con sus ojos Mami Me querían quitar Mi pelota No papito No te van a quitar nada Ya 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 Y lo llevaba a su cama A dormir ¿De quién heredó El equipo universitario? Fíjate que él lo eligió Creo Por sí mismo Porque su papi Creo que era del Muni Y yo soy de Alianza O sea que está todo repartido A Jan Marco Gracias Solamente gracias Por todas las alegrías Que le das a tu tierra A la gente que te quiere Ya son más de un millón ¿No? Los que te siguen Que sigas adelante Que sigas creciendo Que te admiro Que te amo Con todo el alma Que te dé las gracias siempre Porque estoy Muy orgullosa De ser tu mamá Feliz Feliz con cada triunfo Feliz con cada alegría Pero básicamente Porque haces lo que quieres Porque Tienes una familia hermosa Y porque la disfrutas No dejes de disfrutarla Todo lo que puedas siempre Te amo mucho Bendiciones La mami Besito ¿Qué canción Te hace acordar a ella? ¿Qué canción me hace acordar A mi mamá? Ah bueno Te voy a contar Te quería cantar esta canción De que me hace acordar A los dos Yo quisiera poner aquí A los dos A mi padre y a mi madre Pues hagamos algo Con ustedes Regina Alcoz No Mentira Como no viniste a almorzar conmigo Los tacos Qué gracia Es que somos amiguis Somos amiguis Todos tenemos Esto es para ti mi vida Es tan grande No hay regalos No hay regalos de mi mamá Es bien difícil Regalarle a él Porque siempre está en un avión Este es para ti Te cambio No, cómo no Es que este es más grande Este es para desearte suerte Este es mío Este es mío Lo podemos abrir Lo podemos abrir Lo podemos abrir ¿Lo podemos abrir? ¡Ey! No eras Un momentito Seguridad Me desaloje ese lado Por favor ¿Qué costan? Déjalas tranquilas Qué lindo Claro Es importante para la maleta Para la maleta Para poner el nombre Es que en el corazón En el corazón generoso de tu mamá Ella cree que va a durar ¡Ay! Qué lindo No, no te puedo enseñar Para que te dejas Más de la que tiene Por favor tome asiento Usted me pidió un milagro Aquí está Señora, ella dice Esta canción quiere cantársela a usted Bueno Es que me gusta Porque mi mamá Me contó esa historia Entonces A ver, ¿dónde me pongo? ¿Al lado de ti? ¿Al lado de ti? Mi mamá me contó esa historia Yo la voy a guardar Claro, me la contó Me la contaste tú, mamá, ¿no? Yo no me puedo olvidar Y aquella tarde Tú tampoco Cuando sentí tu calor Aquella tarde Con que ternura tu boca Me desabas Con que deseo tus manos Me acariciaba Y yo no me puedo olvidar Y yo no me puedo olvidar Y aquella tarde Que te enrede mi pasión Aquella tarde Cuando enterraba Cuando enterraba Cuando enterraba Mis besos en tu vientre Cuando tú y yo nos hicimos El amor Y en tu dulce entrega Recuerda Recuerda de mí Y sentí que era La primera vez Que te hacía mía Que eras solo mía Mía Como aquellos días Cuando eres mi mujer Y que te hacía mía Y que eras solo mía Mía Como aquellos días Cuando eres mi mujer Eso no se hace Eso se hace Eso se hace Es que me pidió Yo justo le pedí una canción Me pedí una canción Que me va a acordar Lo bueno de todo Mira, a ver Yo me acuerdo que mi mamá Cuando mi mamá me Esto es un mensaje También para todos La gente que nos ve ¿Te acuerdas Cuando hicimos Dos historias para cantar? Claro que sí Uno de los motivos principales También de esta obra Era contar Digamos Dos historias Que tuvieron Unas vidas Juntas Y también separadas Pero que a pesar De todo eso Siguieron sus caminos Y adelante Y cumpliéndolo Todo lo que hemos cumplido Tanto tú Como yo En nuestros sueños Entonces Algunas personas Decían que parecía Una apología al divorcio Pero en realidad no Es una Tú me has enseñado Y lo que te decía Mamá te has solterado Cuando se separaron Mis padres Y dije mamá te has solterado Y después ellos dos Me enseñaron A empezar A mirar esto De la separación El divorcio Con una mejor cara Porque en realidad Nunca se llevaron mal Nunca se gritaron Salvo un par de veces Papá y que se Pero después no O sea Nunca tuvieron nada malo Contra mí Por eso digo En la canción Retrato Que siempre Me han enseñado A pedir por favor Siempre me dieron Me dieron Cosas buenas ¿No? Me dieron alas Y mil pruebas O sea Eso fue Toda la vida Qué lindo Yo no sé Pero ¿Y a ti qué canción Es la que Tú te haces Cuando tú la cantas O la escuchas Te hace acordar Me hace cantar A Gianmarco Evidentemente Todas las que cantaba Su papá La de Chiquitito ¿Quieres cantar? ¿La de Chiquitito? Sí Chiquitito Corazón 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 Mami Te hizo una canción Entonces el que estaba Muy inquieto Muy inquieto De repente se quedó Quietecito Escuchándola cantar a su mamá Un arrorro Un arrorro Para ti Para que puedas Dormir Eres parte De mi vida Y del papito También Cuando crezcas Y la escuches La cantaremos Los tres Lo que pasa es que estoy No, no se duerme No No te pongas ahí Parece que tuvieran dos micros Me quedaba fascinado Fascinado Escuchaba música Y se quedaba paralizado Pues ahora Vamos a disfrutar algo Es una versión De su disco Versiones Vamos a escucharla Señores Le damos un aplauso Fortísimo A la gran Requina Alcover Que la disfrutan En Radio Felicina Mi mamá Mi mamá La que él quiera La que él quiera La verdad que esto Esto para mí es muy importante Yo la quería Te cuento por qué Es importante Porque esta canción No la canto hace muchos Muchos años Porque Y menos en televisión Entonces para mí Va a ser como Regresar a 1990 A la primera vez Que canté en televisión Esta canción Que quedó en el recuerdo De mucha gente Esta vez En una versión Totalmente actualizada Pero como se tocaba En aquella época En los cincuentas Tomitila ¡Qué lindo! En esta noche Y si me acompañan Con las nuevas Se la de afuera ¡Eh! 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 Rondo Arturo Sandoval ¡Súbre, súbre, súbre, súbre! ¿Y ese coro ¿Cómo dice? ¿Qué pasó, Tomitila? ¡Vámonos! Tomitila ¿Dónde va? ¿Dónde va, Tomitila? ¿Dónde va? Tomitila ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Eh, pero! ¡A la, 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 la! ¿Dónde va? Tomitila ¿Dónde va? ¡Feliz año, feliz año! ¡Con tu madre! ¡Vamos, señorito! Venga, se va a caer ¡Vamos a hacer como las dos que hiciste! Eso ¡A la, 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 la! ¿Dónde va, Tomitila? ¿Dónde va? ¡Abuelito! ¿Dónde va, Tomatón de Manila? ¿Dónde va? ¡Sáquen a la tía! ¿Dónde va, Tomitila? ¿Dónde va? ¡A bailar! ¿Dónde va, Tomatón de Manila? ¿Dónde va? ¡Suela! Es lo que hace es que no te quitas el mantón Suelta el mantón y ven y dale el cha-cha-quín Para, Tomatón de Manila, ¿Dónde va? ¿Dónde va, Tomitila? ¿Dónde va? ¡Vámonos! ¿Dónde va, Tomatón de Manila? ¿Dónde va? ¡Ese coro! ¿Dónde va, Tomitila? ¿Dónde va? ¿Dónde va, Tomitila? ¿Dónde va? ¡Eso es, papá! ¡Le pica a quien le pique! Ahora me trepo al barco También yo tanto sé, señores, yo soy el marco ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Tú, salónera! ¡Ves tú! ¡Ven acá! ¡Tú! ¡Ven acá! A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eso! ¡Qué bonito! Ahí lo dejo bailando Papito lindo Cuéntame cómo le has pasado en esta noche Muy contento porque hacía mucho tiempo no cantaba en la tele aquí en Perú Y este... Y siempre agradecido por tu cariño, por las sorpresas que me das Perdóname, pero me has hecho transpirar tanto y hay algo que tú tienes que hacer ¿Qué tengo que hacer? No, secarte, no, por favor Ok Sí, es un beso delante, sí Por favor, siéntate para terminar Ok, voy, voy para allá Chiquito, ahí está Chiquito bonito Señores, Gianmarco ha traído al Perú su nuevo disco Versiones Y todos podemos encantarlo Él ya va a terminar y yo te he preparado esto solo para ti ¿Y esto? Es una cosa que cultivo ahí en mi chacrita Crema de pisco y cacao Sí, nunca lo he mostrado Siempre lo regalo, pero nunca lo he mostrado Qué rico Toma el pisco quebranta, cacao, leche, vainilla y canela Ingredientes Pisco puro, quebranta, leche evaporada, azúcar, polvo de cacao, vainilla y canela Preservantes Aquí en la Chola Sabuca tenemos este pisco tan rico que solo cuesta Te lo regalan ¡No! Camarco, además lo han hecho especialmente para las personas que yo quiero Bueno, entonces, por favor, música, maestro Especialmente para la gente que ya quiere Especialmente para las personas especiales que vienen a su programa de televisión ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! La Chola Sabuca hace un lanzamiento mundial La Chola Sabuca El circo ¿Ah? El circo Dice Capisco, no es el circo Señores, ya Marco estará en Plaza Norte Justo donde está mi circo Donde va a estar mi circo A la vueltita y va a celebrar su cumpleaños ¿Esa idea de función? Sí ¿Tuya? Sí ¿O sea, vamos a tocar juntos? Sí ¿O sea, yo hago mi función y esta es tu función? Claro Oye, solamente me he reído por la coincidencia No me he reído porque yo estoy diciendo que había más público a verme a mí Al contrario Va a ver la gente a ti No te preocupes Va a ver que ese día tomaremos Chola ¡Ya! Ya no lees nada, ya Guárdalo, por favor Es que me gusta Voy a apretar mi botella No, espérate que tengo algo más bonito Ah, ok Más pisco La medalla de esta noche Ok Ay, qué bonito Chola querida Hecho por mis amigos de Joyas Vivax Es solo para ti Yo soy un poco animal para sacar estas cosas Guau, qué bonito No te hubieras molestado, papá lindo Qué linda cruz Qué lindo para mí, Dani Sencillito, don Que Dios te cuide porque eres un hombre bueno Que todo sea bueno para ti ¿Viene con pico, no? ¿Ah? ¿Viene con pico? Sí, viene con pico Chancito lindo Para terminar Yo sé que tú has hecho muchas canciones Sí Pero Si tuvieras que hacer una canción que diga esta noche ¿Cómo se la canción haría? ¿Esta noche? Porque yo también he compuesto ¿Tengo que cantar una canción que diga esta noche? Claro, para usarla en mi cortina ¿Para usarla en tu cortina? Sí Ok, perfecto No tengas roche No tengas roche No tengas roche Es tan poético Que la chola Que han venido de cantado Pero esta vez no vas a hacerlo Hay un Dios Que todo lo ve Hay un Dios Que todo lo ve Él es testigo ¿De cuánto te quiero? Yo lo sé ¿Y cuánta razón? Soy el único hombre que te ha hecho verar sin sacarte plata Ya lo sé ¿Y cuánta razón tienen todos los que siguen? Arroba En Twitter Arroba Yanmarcomusica Estamos en Twitter Arroba Yanmarcomusica En Facebook En el Facebook es Paquito Music ¿Paquito Music? Paquito Music en Facebook Y también, bueno En realidad entran a la página web Que es yanmarcomusica.com Y ahí está el Facebook Está el canal de YouTube Está el Twitter Está Pico La Chola Está todo ahí Yo tengo 66 mil seguidores En Arroba La Chola Chabuca ¿Y tú? 805 mil Lamarcomusica Quiero decirte que te quiero mucho Yo también Que la vida me ha enseñado A admirarte y respetarte Y si tú lo quieres Y lo admiras Esta es una oportunidad de celebrarlo A través de su trabajo Versiones esfera por ti Con lo mejor de su talento Él no se despide con tal para cual En el escenario de esta noche ¡Yanmasco Ceñago! Linda Ya Quiero No sé si lo has notado Pero estoy contento Hoy todo me parece diferente Ayer Y antes de ayer Una burbuja en mi corazón Me tiene suspendido En tu nube azul Hace tiempo Hoy colgado como un globo Al viento Yo des Amor Que cada día que pasa Solo quiero disfrutar contigo Dedicarte a una canción Y es que mi amor fue siempre así Tan diferente y natural Tan simple como una mañana Tan complicado como yo Y es que mi amor fue siempre así Tan simplemente natural Como la noche en que nos vimos Desde ese día Mi vida Tú y yo somos Tal para cual No virtud No, 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 no No, 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 no Oh, no, 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 no Y es que mi amor fue siempre así Llego de magia y de calor Tan simple como una mañana Tan complicado como yo Y es que mi amor fue siempre así, tan diferente y natural Como la noche en que nos vimos desde ese día Mi vida, tú y yo somos tal cara cual No sé si lo has notado, pero estoy contento Muchas gracias Gianmarco, esto es esta noche Tienen una cita la próxima semana, el próximo sábado A las 12 y 30 después del programa de Gisela Para seguir disfrutando con nuestros grandes invitados Gracias Gianmarco, gracias Perú